La tierra es un bien estratégico y no renovable, no sólo por lo que puede producir, por lo que puede dar, sino también por la propia cantidad de tierra disponible. El segundo aspecto tiene que ver con el concepto de inversión. El proyecto que nos manda nuestra Presidenta al Congreso deja claramente sentado que comprar tierras no es invertir. Invertir es colocar fondos, capitales para producir. Y comprar la tierra no es producir. En todo caso es adueñarse pagando de un espacio de territorio con alguna finalidad. En el marco de algunas investigaciones o estudios que nos ha permitido el Ministerio de Agricultura, pero también la Secretaría de Medio Ambiente, o sorpresa dentro de las grandes extensiones que han quedado en manos de extranjeros, tenemos también muy buenas extensiones de agua dulce, que es el otro bien no renovable y cada vez más escasos. En estos días lo que ha estado ocurriendo en el Congreso es una maratón de presencias de personas que hablan muy mal de este proyecto, como suele hacerlo la oposición, que hablan acerca de que es una ley prohibitiva, que es una ley, bueno, ella ya lo aclaró, escenopórica, de que es una ley que tiende a frenar la inversión y que es una gran contradicción, que mientras nuestra Presidenta permanentemente habla de las inversiones que llegan a la Argentina, nosotros vamos a estar aprobando un proyecto de ley que frena la inversión. Lo cual no es cierto, pero lo concreto es que en los últimos 15 días, por la Comisión de Asuntos Constitucionales, han pasado desde personas que forman parte del sistema judicial planteando la inconstitucionalidad del proyecto porque sintetizan todo su fundamento en el artículo de la Constitución de la que habla que todos los ciudadanos que viven en la República Argentina tienen los mismos derechos que nosotros los argentinos y que esa ley realmente le coartaría esos derechos a quien venga desde afuera y quisiera comprar las tierras argentinas. La tercera cuestión sobre la cual realmente diferimos muchísimo tiene que ver con que el tercer concepto importantísimo sobre el cual tenemos que trabajar cuando hablamos de tierra es de la accesibilidad a la tierra y no sólo de la producción o de la cuantificación de la tierra porque esto es como una cadena con varios enlabones que aunque sea tal vez difícil comprenderlo fundamentalmente en los sectores urbanos, nosotros lo estamos haciendo. Quienes vivimos en ciudades grandes, pero no tan grandes, pero lo suficientemente como para que se conozcan algunas explicaciones muy claras acerca de cómo se ha dado el proceso en los últimos años de alucinamiento de grandes cantidades de tierra en manos de pocas personas, aquí nos acompaña el rector de nuestra Universidad Nacional el compañero Mandigi, que también maneja muy bien desde la institución esta situación. Pero la accesibilidad a la tierra tiene que ver con que termina teniendo consecuencias tan difíciles de sortear como por ejemplo una materia pendiente que tiene nuestro gobierno y que tenemos nosotros yo me siento parte total de este gobierno y de este proyecto que es la necesidad de poder construir más viviendas y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver este proyecto de limitar la tenencia de la tierra en manos de extranjeros con construir viviendas? Es que prácticamente en todos los lugares que marcaba Florencia en el mapa argentino, donde tenemos Conquisto Pro con las tierras pero también aquí en el centro de la Tampa Húmeda estas grandes extensiones de tierra en manos extranjeras o en manos de poquísimos argentinos, de los grandes pools de producción o de siembra han encarecido de tal manera el metro cuadrado de la tierra argentina que prácticamente es inaccesible para cualquier trabajador, para cualquier municipio para cualquier gobierno comprar tierra para construir viviendas pero no hay muy bien Gracias por ver el video.